La Revolución Humana Ambiente pesado, desigualdad por todos lados Donde un mal paso puede terminar contigo, conmigo Difícil encontrar un amigo, cuando se respira al costado de tu enemigo Voy cauteloso y hay veces pienso, donde está Dios cuando lo necesito Maldita sea, te frustras, me frustro, cuando no hay respuesta, porque nadie escucha Esto es un paraíso o un infierno, algún día despertaré de este sueño Y no escribiré más historias trágicas, se despejará este cielo gris Sin tierra no hay Dios, no hay Dios sin tierra Y no hay nada que comer si no aceptas sus reglas Siglos atrás no es nada nuevo, explotando a los demás Y pensando que primero van ellos, pero ellos y nosotros no son nada Sobran más de la mitad y merecen la patada Medidas de control desmedido Quieren que pensemos como ellos, pero están podridos Fuego cruzado, hastiados En el medio del reparto del presupuesto del Estado Mal gestionado Botellas, mariscadas, pagadas con el esfuerzo del ciudadano Todos andamos algún camino Si nos cruzamos, recuerda El problema no es contigo, el enemigo es común Ellos nos han hecho hermanos, somos padres e hijos de los nuevos esclavos El premio de algunos es derrota de muchos Esto es lo que saben los que manejan el mundo Izquierda, derecha, todo es mentira Hoy día el dinero es la única ideología No sé dónde, pero sé cómo Aunque tenga que comer Procuro no joder al prójimo Sé de dónde vengo, pero no dónde voy Solo pretendo que mañana sea mejor que hoy Amanecerá y veremos Respira veneno, escupe fuego Llámame incrédulo, me salí del fuego Ya sabes en qué creo y en qué no creo Lo siento por mi viejo y la educación que me dieron Ahora ódiame, crucifícame o ámame Y nacerá un sentimiento sincero Es fácil escupir al cielo Moverse en este terreno Buscar o esperar lo malo, lo bueno O actuar con bondad, con humildad O dejarse arrastrar por el sabor de la maldad Somos esclavos sumisos Por el abismo divagamos Porque no podemos entender algo Que le hemos dado forma a nosotros mismos Un mundo sin Dios Un mundo sin Dios Un Dios sin tierra Un Dios sin tierra Un mundo sin Dios Un mundo sin Dios Un Dios sin tierra Un Dios sin tierra Un mundo sin Dios Un Dios sin tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!